Ok, vamos a comenzar entonces con el tema de factorización. Primero vamos a ver una visión general de las factorizaciones. Hay diferentes tipos de factorización, de hecho el libro de Valdor maneja alrededor de 10 o 12 diferentes tipos de factorización. Pero aquí no vamos a ver todos, nos vamos a enfocar a los más importantes. Por ejemplo, mira, está la factorización por factor común. Yo le llamo factorización del polinomio con factor común. En el libro de Valdor correspondería al ejercicio 89. La factorización del trinomio cuadrado perfecto, que corresponde al ejercicio 92 de álgebra de Valdor. La factorización por diferencia de cuadrados perfectos, que corresponde al ejercicio 93. La factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que sería el ejercicio 98. La factorización del trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, que no es como el otro, es un poco más difícil. Y este sería el ejercicio 100. Y la factorización de la diferencia de cubos y cuadrados perfectos, que sería el ejercicio 103. Esas son las principales factorizaciones. Aparte está la factorización por regla de Ruffini o división sintética. También vamos a ver nada más algunos ejemplos de ese tipo de factorización. Pero nos vamos a enfocar a estas, que son las más importantes. ¿De acuerdo? Mira, aunque aquí viene en el orden, como las escribimos aquí, factorización por factor común aparece primero. Igual en el libro de Valdor aparece primero esta factorización. Pero nos vamos a ir de la más fácil a la más difícil. Vamos a empezar por la más sencilla de todas. Y la más sencilla de todas, desde mi punto de vista, sería la factorización de la diferencia de cuadrados perfectos. Para esto, vamos a recordar cómo hicimos los binomios conjugados. Entonces, voy a escribir aquí un binomio conjugado. Mira, dijimos que binomios conjugados son como esto. Mira, a más b por a menos b. Muy fácil identificar un binomio conjugado porque está la suma de dos cantidades por la resta o diferencia de las mismas cantidades. Esto se les llama binomios conjugados. Y sus pasos son muy sencillos. Nos enfocamos únicamente al paréntesis de la resta. Se elevan al cuadrado sus dos términos, a cuadrada y b cuadrada. Y se pone en medio de ellos un signo de resta. Este resultado final se llama diferencia de cuadrados perfectos. Una diferencia de cuadrados perfectos se puede factorizar para obtener como resultado un binomio o binomios conjugados. Los binomios conjugados son el resultado de una factorización de una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a ver esto entonces como factorización. Tengo aquí una diferencia de cuadrados perfectos. Por ejemplo, tenemos a cuarta menos 100. ¿Ok? Es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo es que yo sé que se trata de una diferencia de cuadrados? Porque el exponente de la a es un número par. Cuando las variables tienen exponentes paras o coeficientes que tienen raíz exacta, se dice que son cuadrados perfectos. Este es un cuadrado perfecto y este también es un cuadrado perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. 25 tiene raíz exacta. A cuarta también tiene raíz exacta. O sea, el término cuadrado perfecto puede tener coeficiente con raíz y exponente par. Pueden haber muchas variables en un solo término. Por ejemplo, b sexta. Siempre y cuando todos tengan exponentes pares. Eso lo convierte en un cuadrado perfecto. Y si se están restando dos cuadrados perfectos, entonces lo que tenemos es una diferencia de cuadrados perfectos. 9 tiene raíz exacta. X tiene exponente par. Bien. Los dos ejemplos que están aquí son diferencias de cuadrados perfectos. Y lo que vamos a hacer a continuación es factorizarlos. Los vamos a factorizar. Para esto, vamos a recordar que provienen de un binomio conjugado. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos para la factorización de la diferencia de cuadrados perfectos. Aquí están. Dice, factorización es la diferencia de cuadrados perfectos. Observa los pasos. Son muy sencillos. Paso número uno. Se obtiene la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del segundo término. O sea, tenemos que obtener sus raíces cuadradas. Se colocan en paréntesis con signo de suma y en otro paréntesis con signo de resta. Esto es todo. Eso es todo. Vamos a ver entonces cómo se factorizan estas dos diferencias de cuadrados perfectos. Bien. Se abren dos paréntesis. Aquí pongo la raíz cuadrada del primer término, que no es otra cosa más que a cuadrada, la mitad de cuatro, que es dos. Y la raíz cuadrada de cien, que sería diez. Aquí también pongo a cuadrada y diez. En un paréntesis pongo un signo de suma y en el otro un signo de resta. Y aquí no importa el orden. Aquí podría estar el de resta y aquí el de suma. Pero también podrían estar al revés, el de suma y luego el de resta. Porque el orden de los factores no altera el producto. Bien. Eso sería todo. El resultado que tuve aquí se llama binomios conjugados. Esto es un binomio conjugado. O binomios conjugados. A cuadrada menos diez por A cuadrada más diez. Si lo desarrollo, ¿qué obtengo? Obtengo este resultado. Pero esta vez es al revés. Esta vez partimos el resultado para obtener los factores. Eso se llama factorización de la diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a ver la factorización de esta otra diferencia de cuadrados perfectos. Pondríamos dos paréntesis. Bien. Entonces vamos a obtener la raíz de este. Sería cinco A cuadrada B cúbica. Es la mitad de los exponentes y la raíz cuadrada exacta del coeficiente. En este caso sería cinco. Luego sigue. La raíz del segundo término que sería tres X a la cinco. Aquí ponemos lo mismo. Cinco A cuadrada B cúbica. Y tres X a la cinco. En uno de estos paréntesis va con signo de suma. Y en el otro va con signo de resta. Pero aquí no importa si aquí pones primero el de resta y aquí el de suma. ¿Correcto? Espero que no tengamos ninguna duda. Está muy sencillo. Hacer una factorización de una diferencia de cuadrados perfectos es una de las cosas más sencillas que puedan existir. Por eso es que empezamos con ese tema. Porque es más sencillo que los otros. Bien. Vamos a ver más ejemplos. En este caso vamos a poner una diferencia de cuadrados perfectos pero con fracciones. Por ejemplo si tuviéramos 25 cuartos menos 16 centésimos de A cuadrada. ¿Ok? Observa. 25 tiene raíz cuadrada y 4 también tiene raíz cuadrada. Por lo tanto la fracción completa tiene raíz cuadrada. 16 y 100 tienen raíz cuadrada ambos. Y A cuadrada tiene exponente par. Esto que estamos viendo es una diferencia de cuadrados perfectos. Muy bien. Se puede factorizar. Ponemos dos paréntesis. La raíz de 25 sería 5. La raíz de 4 sería 2. La raíz de 16 sería 4. La raíz de 100 sería 10. Y la raíz de A cuadrada sería A. La mitad de 2 es 1. Aquí pongo lo mismo. 5 medios y 4 décimos de A. Y los signos no importa. Aquí puede ser menos y aquí más o al revés. Y listo. Así de sencillo. A pesar de que hay fracciones es muy sencillo factorizar una diferencia de cuadrados perfectos. Muy bien. Recuerda el concepto de conjugación. Cuando lleguemos a límites, cuando veamos cálculo diferencial, vamos a ver un concepto que se llama conjugación. Bien. Ahorita no quisiera adelantarme a los límites porque es un concepto más avanzado. Pero, por ejemplo, hay algunos límites en los que aparecen raíces cuadradas. Por ejemplo, si dijera raíz cuadrada de X menos 1 más 1. Esta expresión, que tiene una suma, se puede conjugar. Es como si yo te pusiera un ejemplo más sencillo. A más B. ¿Qué significa conjugar el binomio A más B? Conjugar quiere decir completar un binomio conjugado. ¿Cómo se hace esto? Porque el binomio conjugado es la suma por la diferencia. O la suma por la resta. Conjugar quiere decir completar esto con una resta de los mismos términos. Si yo puedo conjugar un binomio sencillo, también puedo conjugar un binomio más complejo, como este. ¿Cómo lo conjugamos? Lo ponemos en un corchete y lo multiplicamos por una expresión equivalente. Raíz cuadrada de X menos 1. Pero que en medio de la raíz y del 1 aparezca un signo de resta. Eso es conjugar. ¿Correcto? Conjugar quiere decir completar los binomios conjugados. Y una vez que los completas, puedes desarrollar una diferencia de cuadrados perfectos. O al revés. Si tienes una diferencia de cuadrados perfectos, la factorizas y obtienes un binomio conjugado. Incluso aunque tuviera raíces más o fueran binomios más complejos como este. Nada más es para que cuando lleguemos a límites, tengamos una idea de cómo se hace esto. Entonces, yo creo que de diferencia de cuadrados perfectos, no vamos a ver ahorita más ejemplos. Porque está demasiado fácil. Creo que ya vimos todo lo que se necesita sobre diferencia de cuadrados perfectos. Y lo que sí vamos a hacer es que vamos a empezar a hablar acerca de otra factorización que es muy importante, que es la factorización del trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto proviene del binomio al cuadrado. ¿Recuerdas? Cuando vimos binomio al cuadrado, A más B al cuadrado, dijimos que el resultado que se obtiene, eso se llama trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, aquí sería A cuadrada más 2AB más B cuadrada. ¿Bien? Ya no expliqué los pasos porque ya los vimos perfectamente bien. Incluso en Telegram publicamos un video donde te explico todos los ejercicios uno por uno del ejercicio 62 y 63. Así que ya sabemos cómo se hace un binomio al cuadrado. El resultado que se obtiene aquí es un trinomio al cuadrado perfecto. Bueno, explicamos la vez pasada que los trinomios cuadrados perfectos no siempre van a venir en orden. Diciéramos que siempre estén en orden, pero hay veces que no están en orden. Pero por eso tenemos que organizarlos de tal manera que los que tienen exponentes pares estén en los extremos. Por ejemplo, este tiene B cuadrada y A cuadrada, ya están en los extremos. Y el que no tiene sus exponentes pares o su coeficiente no tiene raíz exacta, ese va a ir en medio. Ese es el término del medio. Y lo que vamos a explicar ahora es cómo se factoriza un trinomio al cuadrado perfecto. ¿Perfecto? Muy bien. Yo ya tengo un trinomio al cuadrado perfecto que está, valga la redundancia, perfectamente organizado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es factorizarlo de una manera muy sencilla. Observa. La raíz cuadrada del primer término, que sería A. La raíz cuadrada del tercer término, que sería B. Y el término del medio no hacemos nada con él. No hacemos absolutamente nada. Solo es la raíz del primero y la raíz del tercero. Pero eso sí, copiamos el signo que tenga el término del medio. Si el término del medio tiene positivo, entonces aquí ponemos positivo. Si tuviera negativo, aquí ponemos negativo. Y encerramos esto en un paréntesis y lo elevamos al cuadrado y listo. Y este resultado que está aquí es un binomio al cuadrado, que precisamente es este de aquí. Así se factoriza un trinomio al cuadrado perfecto. Este es un ejemplo sencillo, porque ya sabíamos lo que estábamos esperando del resultado. Pero lo mismo pasaría si no tuviéramos el resultado. Vamos a ver a continuación entonces los pasos para el trinomio al cuadrado perfecto. Aquí está Nero. Factorización por trinomio al cuadrado perfecto corresponde al ejercicio número 92 de Valdor. Y dice paso número 1. Vamos a ver los pasos. Ok, dice paso número 1. Se ordena el trinomio al cuadrado perfecto, dejando en los extremos los términos cuyos coeficientes tengan raíz cuadrada exacta y cuyos exponentes sean números pares. O sea, los cuadrados perfectos van en los extremos. Se extrae la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del tercer término se ponen dentro de un paréntesis y en medio se coloca el signo del término del medio. Se pone un exponente cuadrado fuera del paréntesis y al final se obtuvo un binomio al cuadrado. Si quieres comprobarlo, nada más desarrollas el binomio al cuadrado y obtienes ese trinomio al cuadrado perfecto que estabas factorizando y listo. Ya quedó. Está muy fácil, ¿no? Como puedes ver, está muy, muy fácil. Vamos a ver entonces algunos ejemplos del libro de álgebra de Valdós. Permítame un segundo. Ok, estamos viendo el ejercicio noventa y dos. Este álgebra de Valdós. Muy bien. Voy a copiar uno de los ejemplos que están aquí. Especialmente voy a copiar uno que no está en orden. Ok, este ejemplo está perfecto, miren. Dice, uno más cuarenta y nueve. Uno más cuarenta y nueve A cuadrada menos catorce A. Muy bien. Ok, este ejemplo me gusta porque no está en orden. ¿Cómo yo sé que no está en orden? Bueno, porque el uno tiene raíz cuadrada exacta, ¿estás de acuerdo? El cuarenta y nueve también tiene raíz cuadrada exacta. A cuadrada es un exponente par. Bueno, tiene un exponente par. En cambio, catorce no tiene raíz exacta. A tiene un exponente impar, que es uno. Y además, aquí nunca debe de haber un signo negativo. Por eso es que cuando vimos el binomio al cuadrado, enfatizamos muchísimo que el signo que está ahí siempre es positivo y que además debe estar encerrado en un círculo. Si este de aquí, en principio es negativo, ya esto nos está dando una indicación de que este término no debe de estar aquí, sino que más bien debería estar en medio. Bien, ¿cómo lo organizamos? Aquí hay dos formas de organizar este trinomio. Una sería así, que primero ponemos el uno, luego el menos catorce a, y al final el cuarenta y nueve, ¿cuánto dice el signo? Cuarenta y nueve a cuadrada. Esa sería una. Y la otra sería que primero ponemos el cuarenta y nueve a cuadrada, luego el menos catorce a, y hasta el último el más uno. Las dos formas como organizamos este trinomio son correctas, las dos. Es el mismo trinomio cuadrado perfecto. Bien, ¿cómo se factoriza? Ahora sí, la factorización. Paso número uno, la raíz, bueno, más bien, la raíz cuadrada de los dos términos que están en los extremos. La raíz de uno, que sería uno, la raíz de cuarenta y nueve a cuadrada, que sería siete a, y en medio el signo del término del medio, dentro de un paréntesis, y al cuadrado. Y listo. Y en este caso sería la raíz cuadrada del cuarenta y nueve, que sería siete a, la raíz del uno, que sería uno, y el signo del término del medio, que sería menos, y elevado al cuadrado. Bien, parecen como dos resultados distintos, y de hecho lo son. Fíjate, uno es positivo, y aquí uno es negativo. Y aquí siete es negativo, pero aquí es positivo. ¿Por qué hay dos resultados posibles para el mismo trinomio cuadrado perfecto? Esto se explica porque los números que tienen raíz cuadrada exacta, por ejemplo, el número cuatro, tiene en realidad dos raíces, una positiva y una negativa. Eso lo explicamos antes. La raíz de cuatro es más dos, pero la raíz de cuatro también es menos dos. Así como con los números en aritmética se pueden obtener dos raíces, una positiva y una negativa, aquí estamos viendo algo muy similar. Un trinomio cuadrado perfecto tiene una raíz positiva y una raíz negativa, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, estamos viendo una expansión de algo que vimos en aritmética. Estas expansiones se pueden llamar como que se está extrapolando una información básica a una información más compleja. Es muy sencillo. Simplemente es que un trinomio que tiene un signo menos tiene dos posibles resultados y los dos resultados son correctos. Siempre que veas que un trinomio tiene un signo menos de resta, piensa que hay dos posibles resultados, porque si en tus opciones, si tienes un examen de opción múltiple y no viene esta opción, seguramente vendría esta opción. ¿Correcto? Entonces, espero que no tengas ninguna duda con esta explicación. Si tienes alguna duda, por favor, dímelo y lo vamos a aclarar. Bien, vamos a ver más ejemplos del mismo libro. Ok, tenemos aquí uno que tiene fracciones. ¿Sí? Uno que tiene fracciones. Vamos a ver. Bien. Aquí dice, 1 más 2b sobre 3. 1 más 2b sobre 3. más b cuadrada sobre 9. Ok. Revisamos tanto el de arriba como el de abajo. ¿Este tiene raíz? ¿El 2? No. El 3 tampoco. La b tiene exponente impar. Todos los indicadores nos dicen que este va en medios y que está bien acomodado. Y como son signos de suma, aquí no hay ningún problema. Aquí puedes poner el 1 al final y hasta el principio. Solamente no hay un resultado posible. No hay dos resultados, como en el caso de la resta. Cuando hay signos de resta, hay dos resultados posibles. Aquí solo hay uno. Ahora, ¿Cómo se factoriza? Pues, sencillo. La raíz del primer término, que sería 1. La raíz del tercer término, que sería b sobre 3. Todo va dentro de un paréntesis al cuadrado y en medio se coloca el signo de suma del término del medio. También podría haber empezado por el signo y después el cuadrado, pero es lo mismo. Muy bien. Y listo. Ese es el resultado. Ahora viene la parte difícil, la parte más difícil de todas. Sí, la más difícil. Porque imagínate que estás en el examen y por ningún lado, por ningún lado dice que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Aquí estamos en la clase de álgebra y sabemos que este ejercicio lo tomamos del libro de álgebra de Valdor y que proviene del ejercicio 92, en donde todos son trinomios cuadrados perfectos. Todos los trinomios que están en este ejercicio son trinomios cuadrados perfectos. ya sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto y ya sabemos cómo se tiene que factorizar. Pero, ¿qué pasa si estás en el examen y te dicen factoriza esto? ¿Cómo vas a saber si realmente es un trinomio cuadrado perfecto? Vamos a explicar cómo se hace la prueba del trinomio. Esta prueba del trinomio cuadrado perfecto la vamos a ver con el ejemplo sencillo y ahorita vamos con el ejemplo difícil. A ver, un segundo. Ok, vamos a ver, es que ya no sé dónde lo dejo. Ya lo perdí. Ah, ya sé, estaba en la parte de atrás y ya recordé. Ok, entonces, mira, aquí está un ejemplo de un trinomio sencillo, pero imagínate por un momento que tú no sabes que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a suponer que no sabes que esto es un trinomio cuadrado perfecto, que estás en el examen y por alguna razón tienes que factorizar esta expresión algebraica y no sabes que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo podrías, cómo podrías evaluar primero que esto es un trinomio cuadrado perfecto? Hay una prueba que se llama la prueba del trinomio. La raíz de un primer término que sería 7a. La raíz del tercer término que sería 1. Y si yo los multiplico 1 por 7a me da 7a. Ok, saco la raíz del primero, saco la raíz del tercero, los multiplico entre sí y me da este 7a, esta expresión 7a. Y si lo multiplico por 2 me da el término del medio. Esa prueba se llama la prueba del trinomio cuadrado perfecto. Vamos a repetir. La raíz del primer término, la raíz del tercer término, las multiplico entre sí y el resultado que me da lo multiplicamos por 2 y si me da el término del medio entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto. Eso es suponiendo que tuvieras la duda de que si se trata de un trinomio cuadrado perfecto o no. Vamos a ver eso mismo pero con esta expresión que tiene fracciones. A ver, yo estoy en el examen, estoy suponiendo que estoy en el examen. Por ningún lado me dicen que se trata de un trinomio cuadrado perfecto pero me dicen que lo tengo que factorizar. entonces ¿qué hago? La raíz del primer término es 1 la raíz del tercer término sería b sobre 3 si los multiplico me da b sobre 3 y si lo multiplico por 2 me da 2b sobre 3 y tengo el término del medio. A pesar de que se veía difícil acabo de descubrir que se trata de un trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto lo factorizamos como explicamos hace rato. ¿Viste? Está sencillo. Es muy fácil darse cuenta si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Más adelante cuando lleguemos al tema del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c que es otro tipo de trinomio vamos a ver un apartado en el cual este tipo de trinomios también de vez en cuando son trinomios cuadrados perfectos bajo ciertas características bajo ciertas condiciones un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c o ax cuadrada más bx más c también se puede convertir en un trinomio cuadrado perfecto. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a mencionar nuevamente cuando lleguemos a ese tema. Vamos a ver más ejemplos de trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí otro ejemplo tenemos 36 más 12 m cuadrada más m cuarta. Antes de intentar factorizarlo practicamos la prueba del trinomio. primero me fijo que este tenga raíz cuadrada exacta. Si la tiene ¿no? Este tiene exponente par nos podríamos confundir pero no porque el 12 no tiene raíz cuadrada exacta así que este está en medio. A pesar de que tiene exponente par este 12 no tiene raíz exacta. m cuarta tiene exponente par así que este va en el extremo y este también significa que está bien organizado. Ahora la raíz cuadrada de 36 ¿cuál es? Sería 6 la raíz cuadrada de m cuarta sería m cuadrada. Si yo multiplico este por este me da 6m cuadrada y si lo multiplico por 2 me da 12m cuadrado. Si es un trinomio cuadrado perfecto. Incluso aquí mismo puedo poner el signo en el medio y ponerlo al cuadrado y ya está factorizado. O sea que estoy haciendo la prueba del trinomio y al mismo tiempo lo estoy factorizando. ¿Correcto? O sea más rápido ¿no? Así hago la prueba y al mismo tiempo lo factorizo y listo ya está mi resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo 16 menos 104x cuadrada más 169x cuarta ok me fijo primero que tenga raíz cuadrada exacta 16 tiene raíz exacta 104 no tiene raíz exacta porque yo me aprendí los cuadrados de los primeros 20 números naturales te lo he explicado tienes que aprenderte los cuadrados desde el 1 hasta el 20 y el 104 definitivamente no está en esa lista 169 si está en esa lista la raíz de 169 es 13 es exacta y x cuarta tiene exponente par así que este va en el extremo y este va en el extremo está bien organizado aquí lo único que tendríamos que pensar es que si tiene signo de resta podría haber dos soluciones ¿no? una que este lo ponemos al final o lo ponemos al principio esta sería la segunda así como está lo vamos a factorizar pero primero le aplicamos la prueba la raíz de 16 es 4 la raíz de 169 es 13 la raíz de x cuarta es x cuadrada si multiplico 4 por 13 me da 4 por 10 es 40 y 4 por 3 2 es 52 y 52 por 2 me da 104 x cuadrada así que está bien le pongo el signo del medio lo pongo en un paréntesis y lo pongo al cuadrado hago todo bien hago todo perfecto hago mi prueba de trinomio lo factorizo de una sola vez está bien pero me fijo en las opciones múltiples y no aparece así podría venir como 13x cuadrada menos 4 entre paréntesis al cuadrado y también es correcto porque me explicaron que hay dos raíces una positiva y una negativa y las dos son correctas espero que no tengas ninguna duda si tienes duda por favor solicita para que te aclaremos esa duda muy bien vamos a ver más ejemplos ahora más difíciles bien los ejemplos difíciles son los ejemplos que tienen paréntesis vamos a ver un ejemplo de trinomio cuadrado perfecto con paréntesis este que se ve más difícil en realidad es más sencillo que los que vamos a ver después este es el más sencillo de todo tiene muchos paréntesis pero eso hace que sea más fácil 4 multiplicado por 1 más a cuadrada perdón 4 multiplicado por 1 más a al cuadrado menos 4 paréntesis otro paréntesis y dentro del primer paréntesis dice 1 más a y en el otro b menos 1 y luego dice más b menos 1 al cuadrado ok así como está se ve muy difícil aparentemente se ve muy difícil ok perdón se movió listo se ve muy difícil pero mira este término lo puse abajo porque no había espacio pero este término debe de estar aquí al final ¿cuántos términos ves aquí? podríamos decir que vemos muchísimos términos ¿no? pero en realidad no desde aquí hasta acá esto es un solo término esto es un solo término este signo de resta separa a este término del que sigue que comienza en el signo de resta y termina hasta el signo de suma ya vamos dos términos y este otro sería el tercer término son tres términos porque el tema es trinomio cuadrado perfecto es un trinomio tiene tres términos uno dos y tres ahí están todos los términos ¿qué se tiene que hacer en este caso? una sustitución de variables esta sustitución de variables es un una técnica que le copiamos al cálculo integral en cálculo integral como hay veces que tenemos expresiones muy complicadas se hace sustitución de variables por una más sencilla en lugar de uno más a voy a poner aquí una letra distinta m es equivalente a uno más a así en lugar de b menos uno pongo n n es igual a b menos uno simplemente voy a cambiar toda la expresión uno más a por una simple m donde vea yo que dice uno más a simplemente pongo una n y donde vea yo que dice b menos uno pongo una simple letra n entonces mi trinomio cuadrado perfecto que se veía extremadamente difícil ahora se ve más fácil si lo pongo de esta forma 4m cuadrada porque dije que uno más a en su lugar pongo una n 4m cuadrada menos 4mn porque dijimos que en lugar de uno más a ponemos la m y en lugar de b menos uno ponemos la n queda como 4mn más en lugar de b menos uno pongo n pero cuadrada porque está al cuadrado ve el trinomio que quedó ¿no te parece inmensamente más sencillo que este de aquí muchísimo más fácil que el que estábamos viendo ¿no? ahora factorizamos este ¿cómo se factorizaba? la raíz cuadrada del primer término que sería 2m bajamos el signo del término del medio no le hacemos caso al término del medio la raíz cuadrada del tercer término que sería n dentro de un paréntesis al cuadrado y al final hacemos el cambio de la m por su expresión original y el de la n por su expresión original ok eso lo voy a hacer en otra hoja entonces aquí pondríamos en lugar de poner 2m pongo 2 paréntesis 1 más a ¿cierto? menos en lugar de n pongo b menos uno pero dentro de un paréntesis b menos uno y esto dentro de otro paréntesis más grande que está al cuadrado ¿te das cuenta? puse en lugar de poner este 2m puse 2 y el paréntesis de 1 más a menos el paréntesis de b menos uno todo esto dentro de otro paréntesis que está al cuadrado porque es este paréntesis que está aquí al cuadrado y listo ¿se puede simplificar? sí sí se puede simplificar ahorita lo simplificamos pero primero necesito que observes y que asimiles lo que te estoy explicando que está muy sencillo a pesar de lo difícil que se veía con tantos paréntesis con tantos términos en realidad se simplificó mucho haciendo el cambio de variable esta es una técnica del cálculo integral que la estamos aplicando en álgebra ¿bien? ahora puedo multiplicar este 2 por el 1 y el 2 por la a ¿es correcto? 2 por 1 es 2 2 por a sería más 2a menos por más menos b y menos por menos más 1 y todo esto dentro de un paréntesis al cuadrado busco términos semejantes o términos independientes 2 más 1 es 3 y nos quedaría 3 más 2a menos b todo entre paréntesis al cuadrado o sea ya este sería el resultado final ya simplificado totalmente simplificado ok espero que esto no te haya confundido porque yo sé que estos son los más difíciles de todas maneras lo vamos a explicar nuevamente en la siguiente sesión porque yo sé que estos son los más difíciles son los que cuestan trabajo ¿bien? mientras intenta ya se va a terminar el tiempo de esta sesión así que intenta resolver lo más que puedas del ejercicio 92 que te voy a enviar en un momentito más una foto del ejercicio 92 ¿sí? voy a interrumpir tantito la sesión y nos vemos dentro de 20 minutos